La Policía Nacional junto a la Secretaría de Gobierno de Cúcuta realizan campañas contra el contrabando de pescado en el área metropolitana. Veamos lo que dice el Coronel José Palomino. Hoy estamos aquí con el tema de la salud pública. El artículo 94 del Código Nacional de Policía y Convivencia nos orienta a generar comportamientos que no afecten la salud del ser humano. Por ello, en cuanto observamos que los productos alimenticios no se están dando el manejo pertinente, tenemos nuestra obligación institucional de abordar para incautar y que estos productos que no reúnen los requisitos establecidos y que pueden afectar la salud humana, sean decomisados de inmediato. La Policía Nacional, insisto, está en compañía de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Salud y la Gerencia de la Nueva Sexta. Yo le pasaría los micrófonos a la doctora, que nos va a... Bueno, nosotros como Secretaría de Gobierno, su Secretaría de Espacio Público, a nosotros nos compete exactamente hacer el control de los diferentes operativos que se van a realizar en la ciudad a partir de ya, para conocer la salubridad, las condiciones de estos pescados que encontramos en las carretas, en los diferentes barrios de Cúcuta, centros de la ciudad, supermercados, carretas y demás ventas de pescados que encontramos, que no reúnen los requisitos ni mantienen una cadena de frío. Yo voy a darle la palabra al subsecretario, al doctor Franklin, quien maneja todos los requisitos para que la población de Cúcuta tenga conocimiento y sepa cómo conocer este producto al consumirlo, al comprarlo. La idea de la Secretaría de Salud es estimular el consumo apto del pescado en esta época de Semana Santa y para esto la comunidad debe seguir unas recomendaciones. El pescado apto para consumir debe tener unas condiciones organolépticas adecuadas, que son las que podemos percibir con los sentidos del cuerpo. Entonces debe tener un color brillante, una estructura de una mucosidad moderada, las branquias deben estar rojas, arrosadas, no deben ser blancas ni amarillas, el olor debe ser agradable al estímulo. Y seguir las recomendaciones, la Secretaría de Salud en estos momentos está emitiendo una resolución en la cual vamos a conocer a la comunidad esas condiciones en las que se deben consumir y vender los productos cárnicos como el pescado.